G.O.R.I.L.A.S. Gorila Soy vuestro entrenador y estoy muy orgulloso De tener un equipo fuerte y poderoso Nos dejaré en un solo instante de reposo Para ganarnos lo tendremos que currar Corriendo Saltando Al suelo Flexiones Cuerpo a tierra Rodando De rodillas Agachados En pie Regateando Chutando Y G.O.R.I.L.A.S. Nuestro equipo es el mejor Nuestro equipo campeón Los Gorilas Fútbol Club Solo somos del valor G.O.R.I.L.A.S. 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 Tenemos que entrenar muy duro sin parar G.O.R.I.L.A.S. 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 G.O.R.I.L.A.S G.O.R.I.L.A.S. Morirá, morirá, morirá ¡Final del partido! ¡Morirá! ¡Morirá!